¡Voy a ver una cosa, Laura! ¿Qué hiciste, Laura? Es de ese. ¿Qué es eso? Hice una mano. ¿Una mano hiciste? Sí. ¿Una mano hiciste? Sí. Yo veo muchas manos ahí. Sí, muchas manos. Muchas manos hiciste. ¿Y ahí qué pasó? Cuidado que te vas a caer. Bueno, vamos a limpiar este lío. No, 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 no. Visto, ya entendí el punto. Vos se suponía que estabas con fiebre, todo. Mira, mamá. High five. High five. No, high five no, gracias. High five. Bueno. Besito. Chau.